una red de acción política que trabaja a nivel nacional y lo que hace es buscar a distintos referentes partidarios obviamente, como su palabra lo indica, de distintos partidos políticos con la posibilidad de que el consenso sea amplio y con la posibilidad de que eventualmente se cambie la famosa boleta sábana y que vayamos a una boleta papel. ¿Te acordás que en algún momento lo hablábamos con Josefina Canales? La sábana también es papel, en este caso la diferencia es que es única, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa boleta única? Bueno, la boleta única, como su palabra lo indica, es una única boleta, es decir que ya no nos encontraríamos con la famosa boleta sábana que se llama así porque es bien larga porque tiene absolutamente todos los candidatos. Y que favorece a los partidos que tienen mayor aparato. Tal cual. Porque no es fácil distribuir las boletas, tener fiscales en todas las mesas que repongan cuando se acaban las boletas de esos partidos, controlar toda esa situación. Termina favoreciendo este sistema a los que tienen el aparato más grande. Porque vos tenés una boleta por partido. En cambio, la boleta única, en este caso la boleta única papel, vos tenés una única boleta que es común para todos y la idea es que con una lapicera vayas marcando cuál es el candidato que querés. Ahora, ayer el gobernador nos interpelaba con esto y está buenísimo decirlo, porque hay boletas, papel, boleta única y boleta única. Hay algunas boletas únicas que sería lo mismo que una lista sábana porque vos votás a un candidato y viene con ese candidato todos los que están abajo. En cambio, vos tenés otras boletas únicas en donde vos podés marcar justamente candidato por candidato para evitar eso de meter en la bolsa a gente que en general no conocemos. Esa es la que más me gustaría. Sí, total, tal cual. Vos votás a la persona y no votás justamente a una lista. Tal cual. Y de hecho también nos invitaría a nosotros a poder informarnos un poquito más porque vos le vas a tener que poner un puntito, una crucecita a la persona que vos estás seguro que quieras representarte. Sí, tal cual. Bueno, es una campaña entonces de Red de Acción Política, un proyecto que tiene el apoyo de 170 políticos de distintos partidos. Fíjate que son 48 del Partido Justicialista, 50 de la Unión Cívica Radical, 44 del PRO, 8 Socialistas, 5 del GEN, 5 de la Coalición Cívica y 18 de otros partidos. Es decir, están prácticamente todos. Ahora, queda muy bonito en este papel de la Red de Acción Política, el tema es que hay que accionarlo y hay que justamente avanzar tanto en el Congreso como en la legislatura. De hecho, ayer cuando le preguntábamos al gobernador, Rodolfo Suárez nos decía, bueno, lo que pasa es que hoy efectivamente se permite en Mendoza, pero lo que hay que hacer es una ley que le dé sustento a este cambio para que después no venga otro gobernador y que diga, bueno, yo voy a volver a la lista sabana porque también está permitido en la Constitución o en la ley, ¿no? Pasemos a la otra información porque, por supuesto, tener boleta única papel tiene ventajas. El proyecto, de todas maneras, ingresó en marzo en la Cámara de Diputados y durante estos días, quien lo ha estado mostrando bastante, es el diputado nacional por Mendoza, Omar de Marchi. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede ahorrar más de 3.000 millones de pesos, que tenemos un menos uso de papel y que con las sábanas se imprimen 10 veces más de boletas que las necesarias, con lo cual ahí vos tenés también un ahorro y además una posibilidad de una logística mucho más sencilla, Tano. Sí, sí, pero que esto es importantísimo, no lo voy a discutir, ¿no? Pero más allá de esto, yo siento que le va a dar más, no sé si transparencia es la palabra adecuada, pero sí quizás poder votar más a los que realmente querés votar. Sí, sí. Y no tener que votar a otras personas que no tenés ganas de votar, pero lo haces porque te interesa el que va a cuatro. Tal cual, así es. En Argentina... La parte que después hay mucho tramado en esto, Agustina, ahora que ponen a uno primero para que saque más votos, pero a los tres días renuncia, entonces asume el 2, y no es así, no debería ser así. Tal cual. Pero se presta para ese juego, hoy por hoy, el sistema que tenemos. En la Argentina tenemos experiencias, en la provincia de Santa Fe y en Córdoba, son boletas únicas distintas y me parece que ayer en la entrevista quedó claro, porque de hecho, claro, el gobernador está comprometido con la posibilidad de que haya una boleta única a papel, pero hay que sentarse a charlarlo y a dialogarlo para ver qué es lo que queremos y esperemos que en este caso sea pronto. Sí, lo que tenemos que decir es que para este año la boleta única está descartada en la provincia de Mendoza, porque en esta ocasión vamos en conjunto con la Nación, con lo cual nos sometemos a las reglas de la Nación. Si las elecciones fueran desdobladas, podría pensarse. Y yo te quiero agregar un datito más, el último, que es que cada vez que hablamos con el secretario de la Junta Electoral, que en este caso es Jorge Albarracín, él nos dice, y también nos lo decía Alfredo Puebla en su momento, él nos dice, para hacer un cambio como este, no lo podés hacer de la noche a la mañana, porque vos tenés que instruir a la ciudadanía, tenés que contarle a la gente cómo se va a llevar adelante justamente todo lo que tiene que ver con este cambio tan importante en las elecciones. Esperemos que avance y estaremos muy pendientes de eso. Y que pongan una fecha, en todo caso, Agustín Acero.